Bueno, muy buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, hoy ya estamos en una de las últimas unidades que tiene que ver con el rol de los organismos internacionales asesores. Esta mañana nos van a acompañar y en esta clase Gustavo Ponce, que es Punto Focal de Trabajo Infantil, Trata y Trabajo Forzoso de OIT. Y por otro lado nos acompaña Alejandra Becaria, que es oficial de monitoreo y evaluación de UNICEF. Así que sin demorarnos más tiempo, ya le damos paso para que inicien con sus exposiciones. Ahora le sugerimos que aguardemos que cada uno tenga su intervención. Y una vez que termina cada exposición, damos unos minutitos de preguntas por cada uno de los temas. Así que, Alejandra, te damos paso. Me siento directo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy Alejandra, como recién comentaba Simena. Y en la presentación de hoy lo que quería contarles un poco es, por un lado, primero un poco cuál es el trabajo, en términos bien generales, por una cuestión de tiempo, que realiza UNICEF en Argentina. Y después focalizar un poco en algunos datos, en alguna información que se desprende de una serie de relevamientos que venimos realizando. Y que nos permiten comprender un poco la situación actual del trabajo, sobre todo adolescente, en nuestro país. Perdón, pensé que no estaba compartiendo. Así que, bueno, primero un poquito contarles, como les decía, sobre algunos de los principales proyectos o acciones que viene desarrollando UNICEF en Argentina. Y sobre el plan de trabajo que tiene para los próximos, o entre 2021 y 2025, donde se priorizan una serie de temáticas que tienen que ver con los principales desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, vinculados con el derecho al derecho al derecho al acceso a la salud, a la educación, a la participación, a la protección y a la inclusión social. Entonces, el trabajo de UNICEF en Argentina está enfocado en estas cinco áreas temáticas, con el objetivo principal de favorecer y mejorar el acceso de todos los niños, niños y adolescentes a estos derechos que en algunos casos se encuentran vulnerados. En este sentido y en este marco se definen prioridades, la manera de actuar e intervenir en estas prioridades es a través de estrategias y programas, que si bien no directamente porque UNICEF en Argentina no tiene una línea específica de trabajo infantil, sino que apoya transversalmente a través de otros proyectos que tienen impacto sobre el trabajo infantil y el trabajo adolescente. En este sentido podemos destacar, por ejemplo, la estrategia de MUNA, quizás algunos de ustedes lo conocen, que es un proyecto de UNICEF, un proyecto relativamente nuevo, que se llama Municipios Unidos por la Niñez y Adolescencia, que tiene como objetivo fortalecer a los gobiernos locales, a los gobiernos específicamente municipales, para que sitúen en el centro de la escena y en el centro de sus prioridades a la niñez y a la adolescencia. Otra de las estrategias que impulsa UNICEF desde la oficina tiene que ver con la generación de evidencia. UNICEF viene generando a través de diferentes relevamientos información que permite identificar cuál es la situación social y económica de los hogares con niños, niñas y adolescentes, y también lleva adelante una encuesta que se aplica directamente a adolescentes, donde uno de los indicadores que se miden tiene que ver con el trabajo adolescente específicamente. Como les comentaba recién, UNICEF trabaja en cinco grandes líneas, donde el ciclo de cooperación de UNICEF aborda o avanza en cinco grandes líneas que tienen que ver con estas que están puestas acá, orientadas a la reducción de las desigualdades territoriales y la pobreza, y en este marco es donde está el proyecto de MUNA, con el reaseguramiento de un desarrollo integral de la primera infancia, y acá la temática de los cuidados es central, con la generación de oportunidades equitativas para todos los adolescentes y las adolescentes, con el aseguramiento de entornos libres de violencia, con protección y acceso a la justicia, y una sociedad comprometida con los niños, niñas y adolescentes. Acá, un poco, como les comentaba, quería contarles sobre los relevamientos que realiza UNICEF, que son... ...de la pandemia, ¿no? Estos son datos de la encuesta EANA, que se realizó en el año 2017, y donde vemos en el sector urbano la situación de los adolescentes varones y de las adolescentes mujeres, donde podemos ver, por edad, cada gráfico tiene la situación del trabajo infantil relacionado con las edades, y lo que vemos es un fuerte incremento de la incidencia del trabajo infantil, tanto en adolescentes mujeres como varones, a partir de los 12 años, ¿sí? Los 12 años es el periodo donde pega un salto, si se quiere, el trabajo infantil y adolescente en sus distintas modalidades. En el caso de los adolescentes varones, vemos que las actividades orientadas al mercado, es decir, lo que denominamos típicamente trabajo, a partir de los 12 años, es la línea azul, que vemos que pega un salto bastante intenso, y en el caso de las mujeres, si bien también la línea azul, la de las actividades orientadas para el mercado, también crece exponencialmente a partir de los 12 años, es mucho más fuerte el peso de las actividades domésticas intensivas, es decir, actividades al interior de los hogares, ¿sí? En los años 17 converge con las actividades de mercado, pero en ambos casos vemos que hay un crecimiento muy fuerte a partir de los 12 años. En el ámbito rural, ¿sí? Vemos una situación, digamos, similar en términos de la edad, ¿no? También son los 12 años el periodo de mayor crecimiento, mayor intensificación de la actividad laboral de los y las adolescentes, sin embargo, en este caso vemos que hay un peso bastante más fuerte, sobre todo en los varones, de las actividades orientadas al autoconsumo. Esto tiene que ver con las características típicas del sector rural, ¿no? En el caso de los varones, las actividades de autoconsumo tienen un mayor peso, pero las orientadas al mercado son aún mayores, y en el caso de las mujeres, como veíamos anteriormente, el peso de las actividades de cuidado son las que más intensidad también marcan. Este sería como un poco el escenario del trabajo infantil, y sobre todo adolescente, en el periodo de la prepandemia. Y ahora un poco mostrarles esto que les comentaba, los resultados más recientes de un relevamiento que hicimos ahora en el mes de junio de 2022, y en algunos casos comparando con los resultados de 2020 y 2021, porque, digamos, es una encuesta que se realizó a hogares, con niños, niñas y adolescentes, y lo que veíamos es, ahora vamos a ver un poco más los indicadores, pero, ¿por qué traer estos resultados a esta clase, no? Porque, como vamos a ver, el diagnóstico general, lo que podríamos decir como diagnóstico general, es que los hogares con niños, niñas y adolescentes, tienen significativos problemas de ingresos, ¿no? Vamos a ver que, en un contexto de crisis general, los problemas de ingresos en los hogares conllevan a estrategias, ¿sí? Para resolver esos problemas de ingresos, y vamos a ver que, en este marco, la situación del trabajo adolescente cobra, digamos, pega un salto importante. Acá lo que vemos es un mapa, si se quiere, del mercado de trabajo, y cómo impactó la pandemia, y lo que vemos es que aproximadamente la mitad de la población tiene problemas de inestabilidad laboral, ¿sí? Y que, en el caso de las mujeres, esa inestabilidad laboral es más elevada que en el caso de los varones. Acá van a aparecer un poco los indicadores que referenciaba respecto de los problemas de ingresos, ¿no? Problemas de insuficiencia de ingresos, ¿no? Un tercio de los hogares con niños, niñas y adolescentes no tienen ingresos suficientes para cubrir gastos corrientes, ¿no? Y ese tercio se eleva, por ejemplo, al 40% en los hogares con juifatura femenina, la mitad de los hogares con asignación universal por hijo, pero también, y esto era un punto que llamaba la atención, que aquellos hogares con el jefe ocupado y ocupado registrado en la seguridad social, en dos de cada diez hogares, tampoco alcanzan los ingresos para cubrir los gastos mensuales, ¿sí? Es decir, es un problema transversal a todos los tipos de hogares, ¿sí? No hay una focalización en los hogares hipervulnerables, sino que vemos que hay una transversalidad en todos los hogares con niños, niñas y adolescentes. En términos absolutos, este tercio de hogares representa un poco más de dos millones de hogares donde viven chicos y chicas. También veíamos que los problemas de ingresos impactan en la posibilidad de acceder o de abordar los gastos escolares, ¿sí? Los ingresos corrientes de los hogares en la mitad de los casos no alcanzan para cubrir los gastos escolares. Y esto también se eleva en el caso de, por ejemplo, hogares de mayor tamaño, hogares que reciben asignación universal por hijo. Cuando hablamos de hogares que reciben asignación universal por hijo, también lo usamos como una aproximación a un tipo de hogar vulnerable, ¿no? También la falta de ingresos, o más que la falta, quizás, la insuficiencia de los ingresos genera que los hogares, que los miembros de los hogares tengan que dejar de visitar al médico o al dentista, tengan que dejar de comprar medicamentos, ¿sí? En el caso de dejar de ir al médico o al dentista, es un cuarto de los hogares. En el caso de dejar de comprar medicamentos, un 17%. Y que también, como estrategia, los hogares tengan que usar dinero ahorrado para cubrir gastos habituales, o en un 33% tengan que pedir dinero prestado a amigos o familiares, ¿sí? También un 20% de los hogares tienen que dejar de pagar algún servicio, como la luz, el gas, el teléfono o internet, como estrategia frente a la insuficiencia de los ingresos, ¿no? En términos de las transferencias sociales, lo que es evidente es que hay una fuerte cobertura de las políticas de transferencias sociales, ¿sí? Un poco más de la mitad de los hogares, el 55%, recibe al menos una transferencia social, ¿sí? Ya sea la UACH, la tarjeta alimentar, el potenciar trabajo, el refuerzo de ingresos de ANSES, ¿sí? Y este 55%, digo, es sobre el total, es decir, que probablemente cubre a la gran mayoría de las personas, de los hogares que tienen, o que son elegibles para recibir esa política. Lo mismo vemos una amplia cobertura de las políticas alimentarias, si nos centramos en el caso de la tarjeta alimentar u otros apoyos alimentarios, como, por ejemplo, retirar viandas, acceder a comedores, etc. O, digamos, también la contracara de la insuficiencia de los ingresos, es decir, hasta ahora estamos viendo que los hogares nos cuentan que tienen ingresos insuficientes para cubrir gastos habituales, entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Decimos que en algunos casos dejan de ir al médico, dejan de comprar medicamentos, dejan de comprar útiles escolares, se endeudan, ya sea como en este caso vemos con ANSES, con el crédito bancario, con las tarjetas de crédito, pero también veíamos que se endeudaban, por ejemplo, con familiares, o que utilizaban dinero ahorrado como estrategia de acceso a bienes y servicios. En este caso vemos que hay un 21% de hogares que tienen al menos una deuda, y los hogares se encuentran, en su mayoría, endeudados con ANSES, con las tarjetas de crédito, a través de créditos bancarios, o también prestamistas informales. Siguiendo con la misma lógica, un poco más de un tercio de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por no tener dinero. Es decir, frente a la insuficiencia de ingresos, una estrategia es dejar de comprar algunos alimentos. Vemos que esta situación se mantiene elevada, desciende un poquito respecto de mayo de 2021, baja de un 41% a un 36%. Y este quizás es el dato que llamaba un poco más la atención, quizás justamente por la gravedad, que lo que muestra es que en un 7% de los hogares, los chicos y las chicas dejan de hacer alguna de las cuatro principales comidas por falta de ingresos, por falta de dinero en el hogar. En este 7% de hogares viven un poquito más de un millón de chicos y chicas. También vemos que los adultos, y en mayor medida, un 19%, también y probablemente previo a que tengan que hacerlo los chicos, desarrollan esta estrategia, digamos, de dejar de hacer una de las cuatro principales comidas por falta de dinero. Y acá, ya quizás para centrarnos un poco más en el tema concreto y cómo impactaba todo este contexto y esta insuficiencia de los ingresos y estas estrategias que yo les comentaba, y lo que vemos es que, bueno, qué es lo que pasa con los adolescentes, ¿cuáles son las actividades que realizan los adolescentes? Y acá lo que les mostramos es una comparación entre octubre de 2020 y junio de 2022, que es el último relevamiento. Estas preguntas son orientadas directamente a adolescentes de 13 a 17 años. Y si nos centramos en las actividades orientadas al mercado, lo que vamos a ver es que entre 2020 y 2022 hay un crecimiento del trabajo adolescente, entre un 16% a un 24%, y que este 24%, este grupo de adolescentes que trabajan, se concentran, digamos, o en los hogares de mayor tamaño, ese 24% se eleva a un 35%, en los hogares endeudados también se eleva un 35%, y en los hogares más vulnerables también se acerca a un 30%. Es decir, que en los hogares con características más específicas, la incidencia del trabajo adolescente es aún mayor. Pero también vemos que los adolescentes realizan otro tipo de actividades. Por ejemplo, hay también una incidencia de más del casi 45%, de las tareas de cuidado, ya sea cuidados de otros niños, o cuidados de personas mayores, y también notamos un crecimiento de las actividades, digamos, hacer las compras, limpiar y cocinar. Quizás el crecimiento lo notábamos en el caso de hacer las compras, y en limpiar y cocinar había una mayor estabilidad. Ocho de cada diez adolescentes que trabajan comenzaron a trabajar hace un año atrás. Y además de este 24% de adolescentes que trabajan, hay un 11% que busca trabajo. Es decir, podemos hablar de una tasa de actividad, si se quiere, de un 35%. Un punto que también veíamos es que la asistencia escolar de estos adolescentes que trabajan es más baja que la asistencia escolar de aquellos que no trabajan. Esto es un dato conocido. Lo que surgía de la encuesta es que mientras casi la totalidad de los adolescentes que no trabajaban asistían a la escuela, en el caso de los adolescentes que trabajaban, caía a un 90%, que igual es un número alto. Lo que pasa es que nosotros no tenemos información respecto a la asistencia, a las faltas, etcétera, etcétera, que es información que sí brinda a otros relevamientos y que también nos muestran ahí algunas desigualdades. Acá algunas características de los adolescentes que trabajan o que realizan tareas de cuidado intensivo. Lo que veíamos que un 70% estaban en hogares con jefatura femenina, hogares monomarentales, un 57 hogares de 5 miembros o más, también en un 64% en hogares que tenían ingresos reducidos y la mitad también en hogares que tuvieron que dejar de comprar algún alimento por no tener dinero. Es decir, el trabajo adolescente tiende a concentrarse en hogares vulnerables. El trabajo adolescente entonces esto que yo mencionaba aparece como una estrategia frente a la insuficiencia de ingresos. El trabajo adolescente se consolida como un ingreso extra o una sustitución de ingreso al interior de los hogares. Y acá, volviendo un poco a lo que les comentaba respecto a la educación, había un dato y que tiene que ver con que en casi un cuarto de los hogares, digamos, un poco en relación a los aprendizajes, que un cuarto de los hogares considera que no se está pudiendo avanzar con contenidos que quedaron pendientes por la pandemia, un 15% de los adolescentes, no, perdón, la mitad de los adolescentes creen que los aprendizajes que están teniendo este año son escasos. Hay un grupo reducido que se encuentra participando en actividades de apoyo extraescolar, ¿sí? Y por eso creíamos que era importante mostrar este poco peso de los adolescentes que se encuentran participando, cuando hay un grupo prioritario que entiende que los contenidos no se están recuperando. Y por último, en términos de información y en relación a los temas de cuidado, también lo que veíamos es que hay un crecimiento de lo que denominamos el cuidado inadecuado, ¿sí? Entre julio del 2020 y junio del 2022 se triplicó la proporción de niños que se quedan al cuidado de un hermano menor de 18 años. Esta es como la contracara del dato que veíamos antes en el caso de los adolescentes, ¿sí? Es decir, la incidencia del cuidado a cargo de los niños, niñas y adolescentes se viene incrementando de manera progresiva a lo largo de los últimos dos años. Y para finalizar, y un poco como recomendaciones o para debatir y quedarnos pensando un poco, algunos cuatro puntos que nos parecen importantes y que tienen que ver con la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas de protección social, ¿no? Decíamos que el peso o la injerencia de las políticas de protección social en nuestro país es muy elevado, sin embargo, es necesario garantizar la universalidad, ¿sí? Y sobre todo pensar, diseñar mecanismos de actualización de estas políticas que permitan hacer frente a la inflación, ¿no? Que permitan hacer frente a la aceleración inflacionaria y como mínimo y como veíamos asegurar el acceso suficiente a una alimentación para niños y niñas, ¿no? Por otro lado, fortalecer los sistemas de revinculación escolar, ¿sí? Fortalecer las instancias de acompañamiento a las trayectorias escolares, a trayectorias escolares que a veces son erráticas, si a veces el dato de asistencia en sí mismo no nos permite visualizar qué es lo que pasa con justamente esas trayectorias y probablemente en el caso de los adolescentes que trabajan que vemos que tienen una asistencia escolar relativamente alta, el problema es qué pasa cuando miramos un poco más en la calidad de esa asistencia. Por otro lado, también, y en relación al punto uno, creemos que la niñez y la adolescencia tienen que ser la prioridad de todo marco de acción, sobre todo en contextos restrictivos como el actual, el Estado tiene que garantizar que los recursos que están dirigidos a las políticas orientadas a niños y niñas estén protegidos en términos reales. Es decir, las políticas de ajuste no pueden darse a través de este tipo de políticas orientadas a niños, niñas y adolescentes. Y por último, pero no menos importante, es necesario fortalecer las políticas de cuidado y avanzar hasta un sistema nacional integral de cuidados considerando lo que veíamos respecto del involucramiento de sobre todo adolescentes en el cuidado de niños y también de adultos de los hogares. Así que bueno, muchas gracias y... Excelente. Bueno. ¿Sabes cómo me voy? Ay, parezco... Ay, parezco... En el cojito... Ay, por favor, parezco... Parezco una señora... Ahí está. Te vamos pasando... ¿Está bien? No tienes que... Sí, sí, pero te lo paso por si querés prepararlo. Ah, bueno, a ver... Pensé que estaba... Sí, estamos bien, estamos bien. Esperá que yo por acá había visto una pregunta, la voy a mirar desde acá que veo mejor. Acá una consulta de Gina dice ¿Cómo se puede incorporar o acceder al MUNA UNICEF para aplicarlo en Mendoza y poder trabajar en conjunto? Somos Gina y Luis del área de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Las Heras, Mendoza. El proyecto MUNA es un proyecto escalonado y que todavía no está en todas las provincias. Por ahora está en nueve provincias pero es un proyecto que tiene escala así que yo no estoy a cargo de la coordinación y no conozco bien cuáles son las previsiones en términos de las provincias involucradas pero este año hay nueve provincias de las cuales entiendo que Mendoza todavía no forma parte. Pero en todo caso nos podemos escribir y te puedo pasar más información o poner en contacto con quienes conocen más del proyecto. la pregunta siguiente también viene orientada de San Martín así que en todo caso le podemos dejar algún link donde haya información. Perfecto, sí, les puedo pasar el link de MUNA o nos escribimos San Martín en el municipio de Buenos Aires porque en Buenos Aires con lo de MUNA perdón que no sé si se van a ampliar las provincias eso lo desconozco pero sí que se van haciendo llamados los proyectos duran cuatro años hay un diagnóstico local inicial comunitario digamos que lo hacen se hace digamos de modo participativo y se elaboran proyectos y lo que se hace es armonizar recursos de nivel nacional provincial y local con una serie de indicadores para darle seguimiento a ese proyecto y sé que se van a hacer llamados progresivos para incorporar más municipios ahora cuatro provincias no lo sé claro primero hay nueve provincias con las que se está trabajando pero no te podría decir qué es lo que va a pasar el año que viene por eso mejor hablarlo con quienes están coordinando el proyecto perfecto bueno todos muy agradecidos por la información que esperan el contacto así que vamos con Gustavo de OIT ahora vamos a compartir pantalla se supone que está compartida no 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 allá arriba screen la que está en azul ahí es pero vale ahí puedes abrir la presentación abajo y la la minimizamos en medio pero estoy abriendo se cerraron querés a ver si podré poner la voz ahí este esa y podemos chequear si la están viendo un segundito que ahí estamos chico y Bueno, muy buenos días, perdón por el inicio, no podía ser de otro modo, siempre la tecnología cuando puede fallar, falla. Gracias al Ministerio de Trabajo por la invitación, un gusto también estar con la amiga del sistema, mi amiga como es Alejandra, excelente la presentación, y bueno, gracias a ustedes por la participación. Bueno, hoy tenemos una pregunta que debemos responder, que es, ¿qué es lo que hacen los organismos internacionales en este campo? Entonces, comienzo por lo más básico, que no tendrían por qué saberlo, digo, ¿qué es la Organización Internacional del Trabajo? Muy brevemente, es una organización que nace en 1919, que nace como parte del fin de la Primera Guerra Mundial, como parte, está incluida dentro de lo que es el Tratado de Versalles, y que, si uno tuviese que decirlo de modo muy rápido, se propone alcanzar la paz o generar, digamos, un clima totalmente opuesto a la guerra de donde se estaba saliendo a través de la regulación de las normas laborales, de las normas en el mundo del trabajo, ¿no? Y tiene un sello distintivo, es previo a esta creación, al ser de 1919, es previo a la creación de Naciones Unidas, tiene un sello, y luego se incorpora, pero tiene un sello distintivo que es el tema del tripartismo. ¿El tripartismo qué es? Es que estos convenios, estas normas internacionales del trabajo, se adoptan en lo que es la Conferencia Internacional del Trabajo, y se adoptan con participación de los gobiernos, en una representación de un 50%, un 25% de empleadores, y un 25% de trabajadores. Es decir, que el diálogo social, las miradas distintas, el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, para decirlo de un modo muy simple, es algo que es el ADN mismo de la organización. Me gusta presentar siempre esta foto, porque esta foto es de una inauguración de un edificio de la OIT, y fíjense que tienen tres llaves, una de esas llaves es de los gobiernos, otra de los empleadores y otra de los trabajadores, o sea que es una puerta que no se puede abrir si no están, digamos, los tres actores claves presentes. En ese contexto de creación de la OIT, se crea, digamos, en un contexto donde están todos los que son los resabios de la Revolución Industrial, esta foto de niños y niñas trabajadores, es una foto de Pensilvania, de 1911, donde no era muy muy diferente de algunas realidades o discusiones que tuvieron lugar acá en la Argentina, y el tema del trabajo infantil estuvo, y el trabajo también de las mujeres, y generar, digamos, convenios vinculados al tema de lo que es la protección y establecer una edad mínima, estuvo desde el inicio en la OIT, ya que ese mismo año, uno de los convenios propone la regulación del trabajo nocturno de los menores en la industria. Decía que no me voy a detener en eso, me encantaría, si algún día me quieren invitar para eso, con todo gusto, pero realmente es algo que vengo estudiando hace tiempo, que es justamente los procesos de diferenciación de la infancia y estas categorías que se han dado, entre lo que es la niñez y la minoridad, donde si bien todos son niños y niñas, el tratamiento institucional y la expectativa respecto de un niño huérfano, un niño que acá se ha desarrollado en esa época la ley del patronato y demás, al niño del guardapolvo blanco que tenía que ver con los ideales de la generación del 80, y donde se pensaba en una, se lo representaba y se lo veía, digamos, como algo vinculado al tema del progreso, versus esta otra imagen negativa, creo que es un punto que debemos tener en cuenta, no como algo anecdótico, sino como algo para preguntarnos también, cuánto de esto hay hoy en las representaciones sociales hacia la infancia, por eso lo traigo un poco acá como título nada más. Bueno, ¿qué se propone en la OIT? Muy rápidamente, la creación de empleos, pero no de cualquier modo, sino hablando de competencias vinculadas a modos de vida sostenible, es lo que nosotros llamamos como trabajo decente, la promoción del diálogo social es otro de los puntos que está dentro de los temas que promovemos, la extensión de la protección social, de la que habló bastante mi colega, y vimos cómo esto se, si bien hay una protección hacia las familias, cómo es muy suficiente y cómo aparece ahí el tema del trabajo adolescente, bueno, ya vamos a retomar eso, y el tema básicamente de garantizar los derechos de los trabajadores, todo esto se hace a través de algo que son los principios y derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Hay una declaración sobre estos principios y derechos fundamentales, que son principios que están vinculados a convenios de la OIT, pero que tienen un tratamiento diferente de los otros convenios, en el sentido de que son temas exigibles, y que se pueden monitorear, porque ustedes tal vez no tienen por qué saberlo, pero cuando los países ratifican los convenios de la OIT, se comprometen a elevar, digamos, a memoria, si la OIT hace todo un seguimiento a través del comité de expertos, donde se hacen recomendaciones, y también se hace lo que es mi trabajo, digamos, en la oficina, parte de mi trabajo, que es justamente brindar asistencia técnica para la implementación de esos convenios. Entonces, si ustedes ven los temas ahí, libertad de asociación y libertad sindical, reconocimiento efectivo al derecho de negociación colectiva, eliminación de trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y últimamente, en la última conferencia, se agregó el tema de salud y seguridad en el mundo del trabajo. Entonces, en estos temas, digamos, son temas que no son cualquiera, sino están como en el corazón de la OIT, y por eso mencionaba también que los primeros convenios están vinculados también al tema de trabajo infantil. El convenio de trabajo forzoso, por ejemplo, de 1929. Bueno, un poco ya dije de dónde venimos, un poco en ese contexto, quiero traerles algunos datos de dónde está el tema a nivel global. Este informe global del 2020 es un informe que se hizo en conjunto con UNICEF, y donde nos da algunas pistas y algunas pautas también de qué es lo que está sucediendo, no solo acá en la Argentina, sino a nivel global. A nivel global, estamos hablando de 160 millones de niños y niñas que están dentro, se encuentran en una situación de trabajo infantil, y que el 79 millones de estos 160 se encuentran en lo que es el trabajo peligroso. Entonces, dicho de otro modo, y en términos de porcentajes, vemos que prácticamente el 10% de los niños y niñas trabajan en el mundo, entre 5 y 17 años, y el 4,7% lo hacen en trabajos peligrosos. Decía que un poco quería traerles cuál es la situación a nivel global. Bueno, la situación no es buena en el sentido de que la OIT ha desarrollado informes globales y donde lo que se veía a través de todos los esfuerzos de los países y de las políticas públicas y de los esfuerzos tanto de empleadores como de trabajadores y también de la sociedad civil, se veía que desde el año 2000 se veía un descenso en las tasas de trabajo infantil, una reducción sostenida. Pero qué pasa si ven las últimas dos barras entre el 2016 y el informe del 2020, lo que se produce es un estancamiento del trabajo infantil y en algunos casos, cuando lo vamos a ver por región, en algunos casos hay disminuciones y en otros casos aumenta. A ver si creo que tenía otra. Y como ven, el tema de América Latina y Caribe comparado con Asia, Europa, Estados Árabes y África, fíjense ahí un poco en los temas de la magnitud donde claramente África y Asia son los que tienen mayor nivel de este problema. Entonces, para ir un poco hacia la Argentina y hacia la región, 160 millones a nivel global, 8 millones de niños y niñas en la región de América Latina y el Caribe y más de un millón de niños y niñas y adolescentes en trabajo infantil en la Argentina. Ustedes recuerdan, o sea, lo habrán visto, supongo, con gente de Elotia, que no hay mediciones periódicas en la Argentina y esto que está haciendo UNICEF de incluir dentro de una encuesta Hogares con niños y niñas un módulo sobre, unas preguntas sobre el tema de trabajo infantil, es un modo que encontramos de monitorear el tema, pero claramente se necesita alguna medición periódica como es la encuesta permanente de hogares, otro tipo de medición, que las mediciones han sido, digamos, muy esporádicas, ¿no? En el 2005 se hizo otra en el 2012 que después no se consideró, hubo muchos cuestionamientos al INDEC en ese momento y después la del 2017 y ahí paramos de contar. Entonces, saber cuántos niños y niñas realmente hoy trabajan en la Argentina es un dato que hoy no lo tenemos y estamos hablando de los datos del 2017. Lo que vimos claramente con la encuesta que está haciendo UNICEF y que está haciendo olas y preguntas cada, no recuerdo cada cuánto, cada seis meses nos permite tener, si bien no es comparable con la IANA, nos permite tener una dimensión del problema y cómo se ha agravado, digamos, con la pandemia y el arma afino sobre qué características tienen los hogares donde se produce el trabajo infantil. Bueno, esto es algo que mencionaba, que los progresos y este estancamiento no es lo mismo, digamos, lo que ha sucedido en África, sino que en América Latina y el Caribe el progreso sí tiene una tendencia descendente y eso permanece. que estemos mejor igual no quiere decir que estemos bien. Mejor que otra región no quiere decir que estemos bien. Bueno, esto solamente para situar algo, vengo estudiando, digamos, y viendo todos estos informes globales hace muchos años y que es lo que vemos que aproximadamente el 70%, 60% del trabajo infantil donde se concentra en el agro y esto es algo que no disminuye. es uno de los temas donde más ocurre y tiene que ver claramente con las cuestiones de trabajo de informalidad y cuestiones de déficit de trabajo decente que se dan dentro de los hogares y los productores agropecuarios. Otra cuestión que queríamos mostrarle a nivel global puede ser que estas cosas les parezcan lejanas y que tienen que ver con la realidad argentina pero es un poco es la dirección del mundo donde Argentina claramente no solamente está inserta sino participa de estas reuniones de estos establecimientos de objetivos antes de esto estuvieron los objetivos del milenio donde la Argentina tuvo un rol destacado e incluyó un objetivo del milenio vinculado al tema del trabajo decente y en este caso la agenda 2030 establece una cantidad de siete objetivos con metas dentro de esas metas dentro del objetivo ocho que tiene que ver con el tema del crecimiento económico sostenido inclusivo sostenible de empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos hay una meta que es la 8.7 y sobre esa me quiero detener un poco que es una meta que es justamente dicho muy rápidamente que es que no haya más ni trabajo infantil ni trata ni trabajo forzoso y es una meta que se establece para el 2025 y establece unos criterios y para el 2030 otros en relación a esta meta se hizo a nivel global algo que es una alianza que es la alianza 8.7 debajo de cada uno de estos de estos slides están los los links para que ustedes después entren y los que quieren ampliar información puedan buscarla pero el principio de esta alianza global es una alianza que lo que quiero que ustedes sepan hoy que la Argentina mantiene la vicepresidenta de esta alianza y que se es una claramente una plataforma de intercambio entre países que se comprometen más justamente con los temas de erradicación de trabajo infantil trata y trabajo forzoso dentro de esta alianza y perdón voy haciendo como cajas pero digo dentro de esta alianza o sea estaba la agenda 2030 dentro de la agenda nos concentramos en el objetivo 8 por supuesto cada uno de estos objetivos está vinculado por ejemplo la erradicación de la pobreza la vinculación con el tema de educación y salud digo trabajo infantil se vincula con muchos objetivos y trabajo decente en general entonces decía que dentro del objetivo 8 hay una meta que es la meta 8.7 se establece a nivel global una alianza Argentina participa en esa alianza y dentro de esa alianza se establece en algo que se llaman países pioneros ¿qué son los países pioneros? bueno los países pioneros son aquellos que se comprometen a ir más rápido para alcanzar esta meta y establecer un plan de acción de cara a la meta el ministro Moroni a principio de este año se postula como postula el país como país pionero y ahora justamente en este último tiempo se está desarrollando y hay negociaciones también para desarrollar lo que es para que la Argentina tome ese estatus de acá antes del fin de año y se establezca una hoja de ruta con indicadores y con prioridades que establecen tanto el ministerio como los actores sociales en este caso los sindicatos y los empleadores bueno la complejidad del tema vieron que la meta habla de trabajo infantil trata y trabajo forzoso y uno diría bueno son temas distintos sí son temas distintos pero también temas que se vinculan el trabajo infantil tiene un apartado en el convenio 182 que es sobre justamente lo que son las peores formas del trabajo infantil no quiere decir que las otras sean buenas formas esa es una discusión semántica que por favor les pido evítenla es una forma de que tuvo la OIT de decir bueno esto es lo que es prioridad que es justamente que no haya niños todo el trabajo está mal todo el trabajo infantil está prohibido pero dentro de eso hay que concentrarse en lo que tiene que ver con la explotación sexual y comercial y todas las actividades ilícitas y lo que es el trabajo peligroso el trabajo peligroso implicaría otro capítulo también seguramente lo van a ver el tema del listado de trabajo infantil peligroso pero no quiero extenderme más con eso decía que dentro de las peores formas no todas pero algunas están vinculadas con el tema de la trata de personas y algunas con el tema del trabajo forzoso en que justamente en las prácticas análogas a la esclavitud bueno eso para mostrarle un poco la complejidad que tiene y la vinculación de los temas de explotación laboral de reducción a la servidumbre trata con fines de explotación laboral y trabajo infantil no es todo lo mismo pero son temas que se vinculan bueno volviendo a la pregunta inicial que es ¿qué hacemos? bueno nos proponemos justamente en este marco una vez que los países adoptan los convenios en el caso de Argentina ratificó todos los convenios que estamos mencionando vinculados al tema de trabajo infantil que son el 138 y 182 nuestra agencia nuestra oficina lo que se propone es justamente acompañar técnicamente a estos esfuerzos nacionales tanto de gobiernos como empleadores y trabajadores para que el trabajo infantil escale en la agenda pública acá estoy siendo muy benévolo porque diría que escale o priorizarlo y en algunos casos que ingrese o sea el trabajo infantil muchas veces no está en la agenda pública porque por ejemplo si estar en la agenda pública no es solamente no es una foto sino es presupuesto es empleados calificados como se están formando ustedes hoy acá es contar por ejemplo con movilidad es que esas personas no atiendan el tema de trabajo infantil en una provincia o en un municipio y además atiendan 10 temas más sino que estén concentrados en ese tema entonces parte de nuestra estrategia y nuestro interés es aumentar justamente las capacidades institucionales de los actores sociales en las áreas de influencia y a la vez consideramos que un punto súper importante es cuestionar y ir disminuyendo la tolerancia social frente al trabajo infantil la tolerancia social es claramente esto que justamente el trabajo infantil no se ve como problema se lo ve como algo positivo y estos discursos no son del medio ego no son del principio del siglo son absolutamente actuales y muy extendidos y no en un grupo en particular sino entre a veces funcionarios públicos entre personas de la sociedad civil entre ciudadanos y ciudadanas digo es algo que muchas veces se dice bueno es mejor que trabaje así no se droga o es es una forma de incluirlos en el mundo del trabajo formándolos bueno hoy sabemos hay muchísima evidencia que lo único que hace el ingreso temprano al mercado del trabajo y a otras formas como el trabajo infantil doméstico y demás es dar la responsabilidad de adultos a los niños y niñas y quitarlos digamos vulnerar los otros derechos que tienen que ver justamente con el acceso digamos a una educación de calidad porque son trayectorias que se interrumpen el acceso a la salud etcétera etcétera al esparcimiento hacer cuidados para adultos en definitiva entonces dentro de estas estrategias decía que nos interesa justamente que el trabajo infantil suba y se incluya dentro de esta agenda pública y nos interesa justamente y algunas de estas acciones son generar y compartir compartir conocimiento lograr tener incidencia en las agendas favorecer lazos entre instituciones es algo que hacemos permanentemente entre sindicatos estuve por ejemplo el viernes en una reunión donde estaba el comité ejecutivo de lucha contra la trata las autoridades de la CGT Pablo Moyano las autoridades de UATRE estaba Renatre gente del ministerio de trabajo gente de la iglesia digo eso es lo que consideramos la estrategia que debe ser que es justamente trabajar de modo articulado entre distintos actores identificar las áreas vacantes por ejemplo digo solamente un tema vengo insistiendo hace mucho del tema de la pesca artesanal un tema absolutamente invisibilizado no hay un solo estudio en Argentina sobre eso y no es porque no ocurra es porque simplemente no se ve y abordar el tema de las causas de trabajo infantil bueno frente a esto lo digo muy rápidamente de tiempo con el trabajo infantil entiendo que ustedes tienen alguna formación muchos de ustedes ya en este tema y por ahí digo algo que es muy obvio pero claramente es un emergente no es el trabajo infantil en sí un problema donde está el problema y son las cuestiones que señalaba Alejandra en su exposición en padres y adolescentes con déficit de trabajo decente adolescentes en edad de trabajar que son 16 17 también en trabajos que son absolutamente informales y que compiten o que son trabajos nocturnos o con herramientas de corte cosas totalmente prohibidas entonces digo dónde están los chicos que trabajan y están con sus padres lo dice la última de Ana el 60% de los chicos trabaja no con un empleador sino trabaja dentro del ámbito familiar y tiene que ver con estas estrategias que estábamos mencionando hoy otro de los cuando vamos más abajo en este iceberg lo que vemos es el tema de la tolerancia social no está mal que trabajen solamente les pido que abran el diario y que vean hace poquito vi una nota de alguien que decía que estaba con mucho orgullo que su hijo había aprendido a alambrar a los 8 años y mostraban la foto del nene o sea ahí hay un periodista hay un medio de comunicación hay un montón de actores que no están viendo un problema hogares que no acceden a la protección social como ya se señaló Argentina tiene un nivel de protección alto pero sin embargo si bien ha tenido digamos como una buena incidencia en lo que es la disminución del trabajo infantil muchos de los chicos que todavía trabajan todavía no tienen cobertura y son cuestiones que hay que seguir ampliando y el otro tema es el del acceso a la educación que claramente ha quedado sobre la mesa con con la falta de conectividad y con lo que ha sido la pandemia y como y la respuesta que se ha dado digamos en ese sector o sea es claramente la educación un acceso a la educación no es solamente el punto sino es una permanencia y es un crecimiento y y es una gran barrera digamos frente al trabajo infantil algunos recursos digo algunos nada más van a ver por ahí ya lo conocen pero hay un modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil que es el MIRTI la información la van a encontrar en este en este link acá abajo que es lo que hace el MIRTI esto es algo que hicimos dentro de en el marco junto con la CEPAL y dentro de lo que es la iniciativa regional para la América para América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil se hizo por pedido del gobierno argentino en colaboración con con el OTIA por ejemplo trabajamos mucho con ellos y se ha hecho estos mapas de riesgo que son mapas que no es que dicen cuántos niños y niñas trabajan en cada provincia o por estos distritos sino que lo que habla es de la probabilidad y es un mapa caliente por eso fíjense que hay zonas de riesgo alto medio y bajo en la foto de la derecha así hay un mapa de toda la Argentina y hay uno por provincia donde hay identificados factores de riesgo y factores de protección es un punto interesante ya que muchos de ustedes tal vez se vinculen después con mesas locales o con realidades locales en los municipios y una buena noticia es que estamos avanzando en lo que es la fase 2 del MIRTI ya se hizo algo así en México en el estado de Chiapas y en Costa Rica también y la idea es justamente trabajar en provincias ahora estamos trabajando en Santa Fe hicimos una convocatoria para misiones y bueno vamos a a trabajar en ese sentido de trabajar con este mismo criterio pero ya a nivel de una localidad en el caso de Santa Fe la localidad de Vera bueno este es un poco el objetivo del MIRTI que les mencionaba algo que también sirve como recurso y creo que es algo que queremos mucho que hicimos y realmente nos salió bien algo que muchas veces nos salen mal las cosas pero esta nos salió muy bien que fue la campaña 100 años sin voces les pido que a los que no las conozcan que entren y que escuchen los testimonios que la naveguen es muy interesante porque hay todo un discurso digamos de la romantización del trabajo infantil y acá que fue lo que hicimos fue cuando la OIT cumplió 100 años en 2019 en ese momento lo que hicimos fue entrevistar a 100 personas en todo el país y lo hicimos con ayuda de las copretis de sindicatos de empleadores en las provincias de inspectores y fuimos a preguntarles si habían trabajado en su infancia y qué es lo que había pasado cómo había incidido eso en su trayectoria actual y bueno es súper interesante se la recomiendo que la escuchen y ahí también hay recursos para trabajar ya está un poco no la actualizamos esta página pero digo entren y vean escuchen esos testimonios y fíjense los recursos que están bajo el plan nacional por favor bueno otro recurso que quiero que quisiera que conozcan es la iniciativa regional de una América Latina y el Caribe Libre contra el Trabajo Infantil esto surgió a partir de la región de Brasilia y la Argentina participa en la iniciativa y justamente es una plataforma que nos permite generar estos intercambios como esto que yo esté mencionando del MIRTI con México y que los países se puedan ayudar mutuamente y acá les dejo algunos estudios que hicimos en este último tiempo con los links para que puedan copiar y pegar esos navegadores y buscarlos trabajo infantil y protección social donde amplía bastante esto que ya mencionó Alejandra otro que es a nivel regional sobre el tema de protección social que es súper interesante perspectiva de género políticas de ingreso familiar y el impacto en el mercado de trabajo trabajo infantil y dinámica familiares se hizo con gente se hizo un trabajo de campo ahí en Mar del Plata muy interesante bueno algunos no están publicados pero por ejemplo este último que pongo acá que se hizo con el INTA es muy interesante y estamos en tratativa en en el proceso de publicación y transmisión de esos resultados porque se hizo un estudio sobre el tema del acarreo de agua y leña de agua y ahora estamos haciendo uno sobre leña es muy interesante digamos ver eso y cómo se ha involucrado el INTA como organismo digamos frente a todo esto algunos temas en los que está trabajando un programa de cooperación técnica llamado Offside que está dentro de la OIT y que está generando estudios y generando herramientas hemos trabajado mucho con la provincia de Buenos Aires también con Santa Fe y con Mendoza y un poco también ya para terminar esto es un poco la hoja de ruta de la Argentina como esto es un curso dado por el Ministerio de Trabajo creo que es competencia de ellos decirles para dónde va esta política yo solamente menciono algo a nivel global que tiene que ver con la agenda global y la agenda global apunta hacia los temas de reducción digamos de lo que es la economía informal el aumento y el acceso a la protección social hay un último estudio muy interesante del 2021 sobre eso el tema de las subsistencias a nivel rural porque dije dónde estaba el tema del trabajo infantil 70% en zonas rurales el tema de las cadenas de suministros mundiales y nacionales es otro de los puntos la vigilancia digamos de las cadenas y cómo se filtra con la subcontratación y cómo hay mecanismos digamos y muchas herramientas para que empezar a evitar eso y cómo los empleadores deben ser parte de la solución el tema de conflictos y desastres y crisis esto es un poco vinculado uno lo ve como algo lejano pero por ahí qué sé yo no sé en el caso de niños en participación de conflicto armado uno lo dice acá como algo lejano pero si uno está en África eso no es tan lejano o está en Colombia pero sí con el tema de desastres también no sé si hay una luz o algo digamos o una inundación qué es lo que sucede digamos con el tema de los niños y niñas qué estrategias se dan los hogares para la superación de estos conflictos y el último tiene que ver con el tema de la cooperación y alianzas internacionales vinculados a la alianza y a lo que yo mencionaba de la agenda 2030 y al país pionero y demás por último y ya cierro con esto una política no tenemos recetas pero sí consideramos que las políticas públicas para erradicar el trabajo infantil deben atender cuestiones vinculadas al tema de pobreza y desigualdad al tema el tema de la informalidad el aumento de la protección social la exclusión la inclusión digamos debería promover eso a la educación temas vinculados al demográfico del crecimiento de la población y tener en cuenta temas de crisis y conflictos bueno muchas gracias excelente presentación la verdad que un lujo Gustavo muchas gracias clarísimo creo que no sé no veo que haya alguna consulta si tienen alguna duda al respecto creo que nos dejó primero que la exposición y las intervenciones de ambos fueron sumamente claras muchísima información pero pero muy muy precisa ahí les dejaron muy clara toda la la explicación excelente así que bueno nosotros les vamos a dejar si nos permiten el material en la plataforma capacitar así que en el transcurso de la tarde ya va a estar habilitada para que puedan acceder al material que presentaron y ahí tienen todos los links también para para ir chusmeando y bueno cualquier duda o consulta como siempre ahí va útil les deja los teléfonos de la oficina donde pueden hacer cualquier consulta al equipo de ti federal y este el mail de siempre así que les agradecemos ahí lo tienen en el chat les agradecemos muchísimo muchísimo por participar y Gustavo y Alejandra muchísimas gracias nos vemos el miércoles que viene ahí sí ya vamos a tener la clase con la perspectiva de el sector sindical así que no se la no se la pierdan nos vemos el miércoles a las 10 un abrazo gracias 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 gracias